¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les traigo un video que ya normalmente se los he estado mostrando todo el tiempo que he estado haciendo videos en YouTube. Yo he trabajado con compañías chinas, que ellos me mandan su ropa y yo se las muestro. Pero en este video tengo ya bastante ropa, bueno, quiero decir bastante, pero sí son varias prendas. Más que nada yo hago estos videos para que ustedes más o menos se guíen por las cosas que yo he comprado, mi talla y todo eso. Yo nunca les voy a echar mentiras. Si algo no me gusta, yo les voy a decir, ¿sabes qué? Esto no es de buena calidad, esto está así, esto está así. Y bueno, vamos a comenzar primero con una tienda que esta es una de mis favoritas. De hecho, la chamarra que traigo puesta es de ellos. Y la tienda se llama Shein. Esta tienda, la verdad, yo la he visto por todo YouTube. En Instagram son demasiado famosos. Entonces, obviamente, no todo, todo, todo de la página es bueno. Pero yo he tenido la suerte que casi todas las cosas que a mí me han mandado han sido muy buenas. Y vamos a comenzar con esta chamarra que traigo puesta. Como pueden ver, me queda perfecta. De aquí de lo ancho, miren, ya les muestro. Como pueden ver, no son muy altas, son cortitas, no son tan largas. Pero está súper cómoda. De atrás es muy simple, no trae nada, pero no sé, se me hace como muy padre como para cualquier tipo de jeans o lo que ustedes quieran usar para el diario. Y no es tan delgadita, sí está gruesa, así que la chamarra sí vale la pena. La siguiente prenda viene siendo este set de aquí, que son unos sweatpants, que viene en la chamarrita. Y obviamente trae su pantalonera aquí adentro. Los pantalones tienen como blanco en lo que es de la cintura. Y son negros, son pegaditos. Este de aquí está súper bonito. A mí me gustó porque, no sé, como que es muy diferente el estilo blanco y negro, pero no se alcancen a ver que la chamarra sí es un poco transparente. Miren, déjame ver si alcancen a ver ahí. No se alcancen a ver mi mano, pero sí es delgadita. El pantalón no es ni muy delgado, ni muy grueso, pero sí está más o menos delgadito. Así que este set sí es delgadito, no es tan grueso. Sí se los recomiendo, yo se los recomiendo, pero sí lo van a usar así como para los quehaceres y así. O sea, si van a ir a mandados y todo eso, está padre porque yo lo he usado. Simplemente abajo me pongo una blusa blanca o ya sea negra. Y los pantalones no se traslucen nada, así que por eso no tienen problema. Trae su gorrito. Pero miren, aquí pueden ver. ¿Sí ven que se mira el pantalón ahí? Así que sí es transparente y eso fue lo que no me gustó, pero en todo en sí está padre. Lo siguiente que les voy a mostrar es una de mis prendas favoritas que yo siempre he querido. Y viene siendo, este es un suéter. Miren, está súper grande. Tiene sus mangas así. Como pueden ver, tiene esto aquí apretadito, las mangas. Y este más bien viene siendo como una cobija. Miren, déjenme lo pongo. Lo pone arriba de la chamarra, no le hace. Déjenme, para que ustedes más o menos miren cómo se mira. Aquí está. Como pueden ver, se pueden poner el gorrito, así. Simplemente se lo quitan. Y ya, así se lo ponen, ¿está? Como pueden ver, miren, cuál frío. Está súper, súper padre, bien cómodo. Tiene unas bolitas aquí, por si quieren meter las manitas. Está bien, bien calientito. Y con este frío, la verdad, un suéter así es genial. Sí se mira un poquito así como bultoso, pero a mí la verdad no me importa. A mí me encanta, me encanta. Y este sí se lo recomiendo al mil por ciento. Está genial, genial la calidad. Y la última prenda de esta tienda viene siendo esta cabardina de aquí. Pero es como tipo vestido. Miren, también déjenme la pongo de una vez. Ya que nos estamos probando todo. Déjenme la pongo para que ustedes miren. Miren, aquí adentro tiene como de... ¿Cómo se dice? Leopard? Cheetah. Esta sí me queda un poquito chiquita porque traigo la chamarra. Pero si no la trajera creo que me quedaría perfecta. Miren, no sé si alcancen a ver que es como un tipo vestido. Pero es una gabardina. Esta gabardina va perfecta con otro vestido. O sea, se pueden poner un vestido que esté súper pegadito de aquí. O sea, como cortitos y se ponen hasta encima. Como tipo suéter. Y de arriba pues nomás trae como estas cositas de aquí. Ahora, déjenles explico algo de esta página. Ay, primero déjame loquito. Pero miren, es este de aquí. Está padrísimo, créanme. Muy, muy padre. Para este tiempo de frío que queremos algo para taparnos como usamos vestidos. Ah, mi talla. Mi talla es mediana, de arriba. De todo. De pantalones puedo ser 3 a 5. Ahora, de esta tienda, todos los suéteres yo los vengo encargando medianos. No los encargo chicos. Si tú eres una small, yo te recomiendo agarrarlo mediano. Porque casi siempre las tallas son más reducidas allá en China. Y bueno, la siguiente tienda viene siendo Runway. Creo que algo así se llama. Runway o Runway. No sé cómo se llama. O cómo se pronuncia más bien. Este, esta tienda también es una tienda china. Es muy parecida a la otra. Tengo unas cuantas prendas que se las quiero mostrar. Pero de esta tienda sí tengo un poquito más de quejas. Y ahorita les voy a decir por qué. La primera prenda viene siendo esta de aquí. Que también viene siendo unos sweatpants. No son tan transparentes. Pero tiene a Minnie y a Mickey. Dándose un besito. Es gris con blanco. El pantalón. Bueno, déjase lo saco. Simplemente gris. Y aquí abajo. Es lo que me gusta que está como apretadito. Está este. Me gusta mucho. Es muy cómodo. La calidad de estos sweatpants. Este sí está fuertecito. El suéter no tanto. Y para los sweatpants. Yo siento que estos vienen siendo la misma calidad. Que puedes encontrar en cualquier tienda aquí. En una tienda local. Así que me gustó. La siguiente prenda. Yo ya la tengo en gris. Y la miren en esta página. En verdecito. Es este suéter de aquí. Que es como un suéter que está como tejido. No más que la tela de este suéter. Me gusta un poco menos que la otra. Porque la gris está como un poquito más fresca. Y como que el hilo era un poquito más de calidad. Pero eso no quiere decir que no sea de calidad esta blusita. O suéter. Está muy bien hecho. No se les salen los hilos. Me gusta que tiene este corte aquí. Para los hombros. Así que ustedes se la pueden poner con unos jeans. O los shorts. Como ustedes quieran. Y van a tener una parte muy sexy de ustedes. Con unas botitas. O ya como sea que ustedes lo quieran combinar con unas medias. También se me haría padre. Así que este está muy bonito. La siguiente prenda es algo que sí me gustó. Y a la vez no me gustó. Y la talla en todo. Les digo que yo lo encargo mediano. También en esto. Y esto vino más chico que las demás cosas. Es otro par de pantaloneras y suéter. Este está como más rarito el cuello. No se pueden captar. Pero el cuello está más rarito. Miren. El corte de este suéter no me gustó. Que porque parece como que nomás le dieron un tijerazo. Y ya. Y también aquí abajo está igual. O sea no tiene cosido. Quizás el estilo de los pantalones y de este set. Pero no me gustó. Y los pantalones están igual. Parece que nomás le dieron un tijerazo. Así que este no me gustó. Y aparte que me quedó como muy chiquito. O sea me quedó apretado. El suéter me quedó bien. Pero el pantalón me quedó muy apretado. La siguiente prenda vienen siendo otros sweatpants. Pero esta está muy sexy. Porque el suéter de aquí. Miren. Déjale quito el pantalón. Este suéter de aquí tiene como un cierre. Pero como pueden ver. Tiene una abertura. Así que se mira muy padre. Obviamente no es nada grueso. Está muy directo. Como que si fuera una playera. Que me imagino que ese es el propósito de este set. Trae su gorrito. Y las mangas están bien hechas también. Ahora el pantalón. Si noté que está transparente. O sea. Si se van a ver los choninos. Y creo que nos va a tocar ponernos unos calzoncillos. Ya sean del color de los pantalones. O a ver como. Pero si se mira un poquito. Pero la verdad. Están padrísimos. Padrísimos. Me gusta que tienen lo negro aquí. En las rodillas tienen como este diseño de aquí. Y obviamente en la cintura trae su cintita. Por si les queda grande. Lo ajusten a su medida. Y ese también viene siendo mediano. El siguiente suéter. Me voy a decir. Ay blanca. Puro suéter y suéter. Pero es que la verdad. Es lo único que. Que yo utilizo casi a diario. Los suéteres. Los suéteres. Casi nunca ando cambiando así como un vestido y eso. Pero miren. Este suéter de aquí también me lo han visto usar. Creo que. Se me siguen en el Snapchat. En el Snapchat ya me lo vieron. Me parece que. No me acuerdo si ya grabé con él. Pero no recuerdo. Pero ese trae un zíper. Que viene siendo de aquí a aquí. Y cuando lo quitan. Miren. Déjenle decirse. Se abre. Pero la otra parte está aquí. So hasta como así. Y luego se cierra hasta acá. Es de muy buena calidad. Tiene este logo aquí. Tiene su. Gorrito. Y cuando le subes el zíper. Lo que me gusta. Que queda como ese chamarra. Hasta acá hasta arriba. Así que no entra para nada el frío. Está bien grueso. Y la verdad. Este me encanta. Es mi favorito. Es el que siempre me pongo. Cuando voy rápido a hacer un mandado. Ese es el que agarro. Y bueno. Pues esto viene siendo todo por este video. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna otra pregunta. Ya saben. Déjenla aquí abajito. Al igual. No se olviden de que tengo un canal en inglés. Aquí abajito. Les voy a dejar el enlace. Para que vean. Se suscriban. Si ustedes gustan. Obviamente. También pasen a mis redes sociales. Que viene siendo Facebook. Twitter. Instagram. Y Snapchat. Ya estoy trabajando más mi Instagram. Por si ustedes han notado. Que he subido mini tutoriales de maquillaje. Y cosas así. Así que vayan y síganme por allá también. Si quieren saber un poquito más de mi vida personal. En Snapchat. Pueden ver un poquito más. Y sin más que decir. Espero que tengan un lindo día. Y anoche donde quiera que se encuentren. Les mando un fuerte abrazo. Y un besote. Los quiero mucho. Y los veo en mi próximo video. Bye.